Como dicen tienes miedo, ve a la iglesia cada día Mi madre por mi reza en el camino de vuelta Esta semana alegre que otros quince la cuenta Le doy gracias a mi Dios, estar empleado es lo que cuenta El muchacho ya conseguió la bolsa, sabe bien chamear No es chambelán, pero con el diablo baila Y si le molestan mis canciones también le pueden cambiar No es obligatorio la verdad si no quieren escuchar Pero aseguro que es verdad y nada más No como otros que les gusta agregar a la historia Yo les cuento de mi vida, yo no soy un artista No soy la persona que conocieron tiempo atrás La verdad cambiaron cosas, ya ni sé dónde empezar Me levanté de lodo solo pa'l rollo enseñar Dicen que no puedo yo por eso les demuestro Asegure mi puesto fue rápido el proceso Lento los contrarios camino quieren copiarlo Pero les aseguro que no traen lo que yo traigo Yo no busco las mujeres Me levanto lana a los bolsillos Me mantengo elevado y no es por ser lucido Es corrido canción, ya me cansé de escuchar su opinión Así siempre ha sido para el mundo frío Tengo abrigo, le hablé a mi joyero Le dije que quiero una pieza Cuelga en mi pecho porque algo representa La indiamante porque ya logré las metas que antes pensé Imposible fácilmente, con paciencia intercepté El problema de que lo pasaba Solo un boom La indiamante porque no tengo que ponerse Ver en qué حabilidad La indiamante porque ya no podía Tu70, me vas a gelir Una vez más le dos